No tengo ganas de escuchar esa canción No tengo ganas de ver la televisión No quiero darte flores, no menciones mi nombre Aunque quisiera revertir la situación Es demasiado tarde pa' pedirte perdón Todos esos dolores los convertí en rencores ¿Tú con quién estás? Yo perdiendo la cabeza pa' olvidarme de ti Si me respetas ya No menciones mi nombre cuando estás por ahí Me llegó el acto de que hablaba mal de mí A mis espaldas, pero no puedo poner las manos en el fuego Por alguien que no volví a ver Me llegó el acto de que hablaba mal de mí Me volví frío como el lleno Su promesa cruzó los dedos Ya no quiero volverte a ver Me llegó el acto de que hablaba mal de mí ¿Quién puede creerle si se hizo una mitomana? Ya antes era una ninfumana Que resentía por mí Se me quiso vengar Pero sabe la verdad Y no puedes evitar que salga la luz Y la que la cago fuiste tú Y ahora que llueven los miles Por fin de semana Me mira con cara De todo está bien Pero un cielo pasaba Hablando mierda Dolida por ser la ex Pero ya no la miro Como ella me mira El recuerdo de su cara De todo por la neblina Pero mientras más pasa el tiempo Me di cuenta De que yo hice bien ¿Tú con quién estás? Yo perdiendo la cabeza Por olvidarme de ti Si me respetas Ya no menciones mi nombre Cuando estás por ahí Me llegó el acto de que hablaba mal de mí A mis espantas Pero yo no puedo Poner la mano clara al fuego Por alguien que no volvió a ver Me llegó el acto de que hablaba mal de mí Me envolví frío como el hierro Su promesa cruzando dedos Ya no quiero volverte a ver Me llegó el acto de que hablaba Salga más de la pena Cazando como lobos en luna llena Se convirtió en los letantes de la Y Tiro una story diciendo De que estaba soltera Quiriendo también cero Pero eso ya ni me altera Pero si me motivó Quiero algo más que activo Vivo la vida como quiero Sin preocuparme por boas Hay dos caras en la moneda Pero ya se le cayó La pasa más cara que lleva Y el viento se la llevó Me llegó el acto de que hablaba mal de mí Me llegó el acto de que hablaba mal de mí Me llegó el acto de que hablaba mal de mí Gracias por ver el video.